Todo el optimismo que lleva pues este equipo de Real Garcilaso, ¿no? Tal buen día, Andy. Sí, sí, buenos días ante todo. Ahí pues nos estamos yendo a Chiclayo con toda la elección de poder traer algo para el equipo y mantenernos arriba, ¿no? Que es lo primordial. Por la inversión, Juan Aurelio de Chiclayo es el favorito, ¿tú crees? Mejor que sea el favorito, ¿no? Mejor, eso nos conviene para nosotros llegar más tranquilos. La gente sabe, ¿no? El dinero que ellos pierden y el que reciben el inicio pues de Real Garcilaso que está empezando, está dando algunos pasos y bueno, no es nada comparable, ¿no? Así que de hecho que hay una diferencia del lado de la inversión pero en la calidad futbolística de los jugadores creo que estamos por ahí. Vale decir que hay que hablar lo está demostrado. Hay que estar metidos en el partido, no tiene que ver con concentraciones, Andy. Claro, como todos los partidos, no tiene que estar metidos igual. Así que nos pasó con Cristal, digamos, muy motivados y todo, pero el gol temprano nos terminó matando, ¿no? Así que esperemos que eso no nos pueda pasar. ¿Regresamos después de 90 minutos con triunfo o empate, Andy? No sé, pero regresamos con algún puntito. Ok, Andy, suerte. Muchas gracias. Gracias, Andy.